Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno pedirá extradición de exautoridades del gobierno de facto de Janine Añez desde Estados Unidos. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó este miércoles que solicitará la extradición de dos exautoridades del gobierno de facto de Janine Añez, Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete y mano derecha del exministro Arturo Murillo desde Estados Unidos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano. Porque durante la pandemia, por el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país. Dijo en conferencia de prensa. La autoridad explicó que las normas permiten iniciar el proceso en territorio boliviano. Por ello dijo que se solicitará la extradición bajo dos conductos, uno por la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo y también con el envío de una nota oficial al gobierno norteamericano. Del Castillo aseguró que se trabajará en la recuperación de todos los recursos del Estado que fueron malversados durante el régimen de Añez. Este clan mafioso del gobierno de Añez ya tiene un proceso legal abierto sobre este tema. Ha sido abierto antes que recuperemos la democracia en nuestro país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿Quién es la persona que está detenida en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno desde el 21 de mayo de la presente gestión? Su nombre es Rodrigo Méndez Mendizábal, íntimo amigo del señor Arturo Murillo Prillic, con quien incluso, como podemos ver en imágenes, que compartía la fiesta de Año Nuevo. Este señor fungía funciones como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. ¿Y con quién más se relacionaba antes de llegar a la exposición del señor Méndez? Aquí está en memorándum como jefe de gabinete que fungía desde el ex entonces ministro de gobierno del señor Méndez. Aquí lo podemos ver a Rodrigo Méndez con la señora Yanine Áñez. No en una sola oportunidad tenemos una gran cantidad de fotografías de la señora Áñez en conjunto con su familia. En la anterior imagen podemos evidenciar que está la familia de la señora Áñez y en la siguiente imagen podemos evidenciar que se encuentra la familia del señor Rodrigo Méndez. Las siguientes fotografías podemos evidenciar a la mano derecha que se encuentra el señor Arturo Murillo, actual prófugo de la justicia boliviana. En la misma fotografía se encuentra el señor Aníbal Cruz, investigado por el pueblo boliviano y la justicia boliviana sobre la compra con sobreprecio de respiradores en Bolivia. En la época más lamentable que hemos tenido que vivir todos y cada uno de los bolivianos. En la fotografía se la puede evidenciar con una polera negro al señor Méndez. Se encuentra la señora Áñez, otro prófugo de la justicia boliviana que es el señor Jerko Núñez y el señor Eric Forondo. En la siguiente fotografía podemos evidenciar otra parte del clan mafioso del gobierno de Áñez. Estamos hablando de otro prófugo de la justicia, el señor López Julio, así también el señor Israel Alanoca que aquí fungía hace bastantes años como asesor personal del señor Arturo Murillo cuando él trabajaba como senador. En las imágenes también vemos a otro prófugo de la justicia, el señor Arturo Murillo y quien también fungía además del señor Méndez como su director jurídico en el ministerio de gobierno. Estamos hablando del señor Barbosa. Pero ¿por qué está detenido el señor Rodrigo Méndez en Estados Unidos desde el pasado viernes? Por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras. De acuerdo a las iniciales vemos la FCPA por sus siglas en inglés. Esta ley dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero. Pero ¿cómo llega la jurisdicción de Estados Unidos? Y esto se debe a que han utilizado bancos del gobierno de Estados Unidos para cometer los delitos que van a ser explicados a continuación. Para esto necesitamos saber quiénes fungían dentro del núcleo duro del clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Aquí la vemos a la señora Yanine Áñez como ex senadora y de acuerdo a los papeles de investigación vemos que el señor Arturo Murillo sería el co-conspirador número uno. Y el co-conspirador número dos sería el señor Luis Fernando López. Ambas autoridades puestas o personas de confianza de la señora Yanine Áñez. Ampliando este clan de la mafia del gobierno de Áñez, podemos demostrar que uno de sus mejores amigos de la infancia, al igual que el señor Luis Bergman era su ex jefe de gabinete que se encuentra detenido en Estados Unidos, el señor Sergio Méndez Mendizábal, con quien tiene relacionamiento con el señor Luis Bergman. Estas tres personas se conocen desde el colegio y son las tres personas que habrían ayudado a retirar millones de dólares en favor de ellos mismos, en contra del pueblo boliviano. Esta triangulación, Luis Bergman, el padre de Brian Samuel Bergman, el dueño de la empresa Bravo Tactical Solution. Así también debemos señalar que este señor Luis Bergman es investigado desde julio del dos mil uno por tráfico de armas en Bolivia, pretendiendo traficar armas del ejército boliviano para que sean trasladadas al país vecino de Paraguay. Ya podemos evidenciar con estos datos que estas personas no sólo defraudaban el estado desde décadas anteriores, sino que ya estaban ligados al tráfico de armas en nuestro país. Esta es la empresa Bravo Tactical Solution, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio y como intermediario las armas para reprimir al pueblo boliviano. Lo novedoso, algo que no teníamos en investigación en Bolivia, es la participación del señor Philip Lichtenfeld. Este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre Bravo Tactical Solution y la empresa Cóndor de Brasil. Esto lo explicaremos más adelante de acuerdo a la denuncia criminal mediante teléfono y otros medios electrónicos confiables por un agente de Estados Unidos, el señor Jonathan Itz, del veinte de mayo del dos mil veintiuno en Fort Lauderdale, al sur de Florida. Siguiendo con la exposición, viendo el clan mafioso de la señora Áñez, podemos ver esta conversación de WhatsApp suscrita entre el señor Bergman, el representante de Bravo Tactical Solution, al señor Sergio Méndez, que quien fungía como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Esto lo podemos extraer del párrafo número veinticinco del informe citado con antelación. Básicamente lo que piden en estos informes es que piden que se mande una carta a la empresa Cóndor y que la única forma que tenga un contrato con el gobierno boliviano sea a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solution, quien quien era representante, un fiel amigo del señor Arturo Murillo, a través de su hijo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.